En nuestro paso por Tumbes ya visitamos los manglares de Tumbes que nos hemos quedado maravillados con este lugar pero nuestro viaje no estaría completo si es que no visitamos una de las playas más emblemáticas que tiene este lugar Puntasal Llegar a Puntasal es sencillo, en Tumbes nos ubicamos entre la avenida Tumbes y la calle Piura y a unos pasos hay un paradero de combis que por 12 soles te lleva a Puntasal el viaje es de hora y media a dos horas y te dejan en el arco de la entrada desde aquí si gustas puedes caminar o tomar una moto por dos soles, ya tú eliges Hemos estado caminando un buen rato por las calles de Puntasal ahí tiene una sola avenida, una sola avenida principal y nos hemos dado cuenta que hay bastantes hospedajes, hoteles, casas de playa que alquilan cuartos o la casa completa y es que este lugar es un sitio donde vas a venir a descansar prácticamente a pasarla con la familia, a pasar un buen rato en la playa pero si quieres meterte a la bomba, si quieres bailar, si quieres meterte a una discoteca tendrías que bajar a Máncora y en Máncora ahí si tiene los boulevards, siempre hay gente, hay un montón de pubs donde puedes tomar algo es más, la gente de Puntasal cuando quiere ir a divertirse baja a Máncora y luego sube esa misma noche a descansar nos hemos encontrado este letrero bueno, está un poco dañado, pero dice que en caso de tsunami hay que ir por esta parte y subir, supongo, hay que subir todo ese cerrito hacia la punta para que no mueras ahogado interesante en realidad nosotros llegamos ayer, pero como María se sentía un poquito mal estaba con gripe solamente nos dedicamos a echarnos a la playa y disfrutar del mar si tienes ganas de caminar puedes ir hasta el fondo de la playa hasta encontrar este conjunto de piedras que en el centro se ha formado una especie de piscina que está perfecta si es que te quieres bañar sin que te golpeen las olas recomendadísimo para almorzar nos recomendaron la pirámide, un restaurante con muy buena vibra ya llegamos a la pirámide, el menú está a 12 soles hoy día por ejemplo hay un pollito en salsa anticuchera y seguramente se están preguntando en dónde nos hemos quedado pues en punta sala hay un lugarcito bien chévere ya se llama la posada escondida, no está al frente de la playa hay que caminar un poquito pero el lugar es lindo, las habitaciones son amplias y tiene piscina y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado bastante recuerden dejar sus comentarios y seguirnos a través de facebook, instagram y youtube como viaja como sea mi nombre es andré y nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.